Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole, sin tu mirada, será una historia que tendrá como marco central el campo, ya que se dice que será el remake de Esmeralda, las posibles candidatas para dicha historia son Claudia Martin, Irina Baeva, Mariluz Bermúdez, Alejandra García, Ilean Almaguer y Esmeralda Pimentel. En el rol masculino se habla de Juan Diego Covarrubias, Gian Carlos Canela, José Ron y Eugenio Siller. Este nuevo remake tendrá su estreno para noviembre de este año 2017 y se rumora que sustituirá a la telenovela en tierras salvajes. Recordemos que Esmeralda es un melodrama clásico donde la pobre se enamora del rico, aunque aquí además de pobre es invidente y cambiada al nacer de la casa de los adinerados Peñarreal, ya que la partera Dominga, que es interpretado por Raquel Olmedo, va a atender en una noche lluviosa el parto de la hacendada Doña Blanca de Velasco de Peñarreal, cuando en una confusión la partera dice que la niña ha muerto, y hace un comentario diciendo aquí una niña muerta en una casa cómoda y con dinero, y allá en Mijacal nació un varón muy sano y fuerte, sin madre, ya que ella murió al traerlo al mundo. Entonces la nana Crisanta, interpretado por la actriz Dina Di Marco, al oír tal noticia le propone un trato, diciéndole que le traiga al niño en lo que Doña Blanca yace en cama desmayada, Dominga se niega y después de una historia conmovedora que le cuenta Crisanta, diciéndole que su niña Blanca se va a morir del dolor, ella accede y le trae al niño, llevándose el cuerpo de la pequeña a su jacal, dejándola en una mesa de madera, saliendo corriendo a la hacienda de los Peñalver, la nana Crisanta le da unas esmeraldas auténticas y le dice que con eso pague el entierro de la bebé, cuando llega su jacal se da cuenta que la niña no está muerta, que vive, de ahí Dominga la cría y se da una serie de acontecimientos hasta que por azares del destino se vuelven a reencontrar aquellos dos niños, ya adultos, para pasar por mil peripecias, hasta que Esmeralda que es interpretado por la actriz Leticia Calderón, conoce su origen y es feliz con José Armando, interpretado por el actor Fernando Colunga, cabe destacar que esta telenovela se estrenó en 1997 y fue un rotundo éxito, transmitiéndose en más de 20 países, incluidos Rusia e Italia, y hoy en este 2017 se volverá a rehacer. Dime tú que opinas que hagan un remake de esta famosa telenovela llamada Esmeralda, que es un clásico, que pareja te gustaría para que lo hicieran, cuéntame tu opinión en los comentarios, y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!